Lo tienen, capítulo 3, verso 16, la palabra se leen bajo la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Salvar, Mesaya, Bendego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. De aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del óvulo, de fuego ardiendo, y de tu mano rey nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no nos serviremos a tu Dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ida, diga conmigo, se llenó de ida. Y se desnudó al aspecto de su rostro contra Salá, Mesaya, Bendego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy golosos, que tenían su ejército, que atendasen a Salá, Mesá y a Bendego, para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Siente ese Padre, gracias por tus palabras, ellas son más que una bendición para nosotros, ellas son nada para nuestros pies. Y lumbrer a nuestros caminos, Dios eterno, te pido Dios, que me ayude a disertarla con claridad, a no añadirle ni quitarle, sino hablar lo que ella habla, y revelar lo que ella revela a Dios. Y que tu pueblo pueda ir sedificado y que podamos salir transformado a través de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Una generación que no se contamina, en esta ocasión, versión sin reverso. Y yo quisiera entrar con ese mismo tema, amado César, con el tema, no hay reverso. No hay reverso. Aleluya, entramos al Señor. Y yo quisiera establecer tres principios que el Señor me ha dado en esta noche rapidito, para que usted se lo lleve y lo aplique tal como queremos aplicarlo en esta noche. Fíjese, el primer principio que el Señor me hablaba era acerca de decisión. Tanto entender que esta decisión es una determinación definitiva, adoptada sobre un asunto. Y la decisión también es una determinación o resolución que se toma sobre una determinada cosa. Cuando, en general, la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación. Es decir, impone un cambio de estado. Y esto me llamó la atención acerca de la decisión. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando hablamos de decisión, todos en la vida hemos tomado una decisión. Ahora, fíjese que la decisión, dependiendo lo que resta o lo que viene detrás de ella, es fácil o difícil de tomarla. Si usted dice a alguien que tome una decisión para estar bien, para tener dinero, para tener cargados, 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 cargadosos, para estar en una buena posición, un estado económico. económico, esa persona no lo va a tomar si es malo de muchos hombres de Dios que ni siquiera van a tomar esa decisión, porque te entienden y dicen, si esto viene es porque Dios me lo está enviando y ellos entienden que esa decisión es libera tomarla, pero les llama la atención porque cuando de aquella decisión hay algo que viene detrás, que puede chocarte contra la pared, que puede inseronarte en un lugar donde tú te puedas encontrar sin salida, en ese momento tú empiezas a meditar y entonces tú empiezas a buscar referente, a ver quién te puede aconsejar de acuerdo a aquella decisión que tú quieres tomar, pero fíjese en esto, me llama la atención de los muchachos y bien queriendo aterrizar pronto con ellos, me llama la atención de ellos, es que ellos tenían un norte en grado de quienes ellos eran, ellos sabían por quién iban a decidir y me llama la atención que luego que tú tomas aquella decisión, hay algo que viene detrás a confrontar la decisión que tú tomaste y ellos lo dejan de templo claro, tan pronto estos muchachos están en medio de Babilonia, ellos vienen de una generación de ciudades, de aquella ciudad reconocida por una ciudad como la abogada del pueblo, hay bellas personas, esos muchachos llegan a un pueblo con ronquilo contaminado y alguien le está diciendo, en este pueblo no se goda, en este pueblo no se ayunan, aquí no se hace el rito que ustedes hacían imputables, pero ellos dijeron, yo tomo la decisión, me fue tu aspiración, lo que pasa es que Babilonia, me ha ido a venir con lo que yo voy a vivir, porque no está aportado en los abogados, un reino indentable, sí. Hola, ¿qué pasa con Babilonia? Babilonia, mi rey, sus estatutos, claro, ¿y cómo lo va a hacer? Cuando llegan estos muchachos, ellos llegan a Babilonia, deja que le cambien el nombre, deja que le cambien la ropa, deja que lo pongan a comer lo que ellos quieran, pero llega un momento que la decisión que ellos toman, eso abrió para su otra palabra que es el segundo principio, llamado identidad. ¿Qué hace la identidad? La identidad, como fue, la reconocemos, como aquellas características que representan, lo identifican a una persona. Pero hablando de identidad un poco más profundo, también es la conciencia que una persona tiene el respeto de sí misma, y eso le llamó la atención, porque cuando alguien toma una decisión, por aquella decisión que tomaste, será prueba a la identidad de la decisión que tomó el reino de Babilonia, la decisión que tomaste, va en contra de su principio, no llega a nadie a decirle que hace falta, que alguien se pares los pies y diga que aquí, no llega a nadie a nadie a decirle que hace falta, nadie se puede ver aquí, nadie es ruso. La palabra que se escucha sencillamente, pero la que tiene muchos profetas y muchos hombres de Dios Tocándose hoy, hace falta identidad, alguien que sepa, oye, lo que tiene en la mano, alguien que sepa lo que se le entregó, alguien que sepa, que es más pesado, lo que Dios le entregó, de lo que el diablo te está bombardeando, a lo que tú quieres, oye Dios, a lo que aguanta, que es otra, que es otra, que es otra, que es otra. Es el principio, cuando sale a reducir verdaderamente lo que tú eres, esto es lo que hace, es que en medio de la adversidad, se despierte una llama, llamada esperanza, porque la esperanza viene de la fe, y cuando tú adoptas aquello que tú creíste en el principio, en la llama se enciende, haciendo que creer y entender, que en medio de la adversidad, hay una esperanza, que aunque la cosa no esté funcionando, como la decisión que tomaste al principio, alguien vendrá, pobre, al lugar donde tú estás, y haz de hacer, esa esperanza, en lo que a mucha gente sería perdido de ahí, pero tú le estás soltando en su posición, aliento yo me llamaba contigo, porque la gente no quiere, no diga decirle a alguien, que digan lo que quieran, que se levante la melodía, pero si es de nada, nadie me la rasca, y me he morido, y en serio de la melodía, yo me voy a contagiar. Esa esperanza, está siendo confrontada, estando en un sistema, que no va a tu favor, era muy difícil, tomar una decisión, en un pueblo donde todos estaban en contra tuya, primero, segundo, no solamente la tomé la decisión, sino mantenerle firme en la posición que tomaste, que eso es lo que ha hecho mucha gente. Gracias, gracias. No solamente se levantarán dos o tres críticos Porque la decisión levanta críticos, levanta fariseos, levanta gente Que se sienta a esperar, a ver qué va a pasar contigo con la decisión Porque todo el mundo toma decisión La decisión es para gente responsable La decisión es para gente que diga Podrá ser que yo no reúna las condiciones para estar donde estoy Pero si Dios fue quien me puso, Él me va a quitar los ojos Esa es la forma de margar En medio de aquella situación Fíjate que tú serás confrontado de acuerdo al nivel de revelación que se te ha sido dada Así es Así es Así es Él dijo, es quien astuto Porque es lo que buscará quitar Y acuerdo a la identidad que se te dio Él buscará quitar una pierna Porque en el momento que tú pierdes la identidad, pierdes todo ¿Sabe qué buscaba? ¿Sabe qué buscaba? ¿Sabe qué buscaba? ¿Sabe qué buscaba? Unos de los sols estratégicamente Aquellos muchachos representaban Vienen de una ciudad llamada Budap Budap era la columna de la adoración en el pueblo Y ¿sabe algo? La Biblia históricamente viene haciendo entender Que cuando el pueblo se quedaba sin adoración Quedaba mal descubierto No, 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 no ¿Sabe qué está haciendo el abogado de los sols? Voy a cantar a los muchachos Que pueden representar el peligro En el mismo babilonia Y voy a cantar con su adoración Haciendo que no voren a vos ¿Sabe lo que está haciendo el abogado de los sols? Quintándole la espada al hombre que la sabe mover Un pueblo dólar Un pueblo que adora a Vales Un pueblo que su reino está fortalecido en idolatría Tres muchachos que adoran el reino completo Entonces digo Yo voy a hacer lo posible Por cambiar su identidad Para que ellos Oh my God, para que haciéndole este viraje Yo voy a hacer lo posible Para que ellos lo hagan Los que hacían en dudar Pero espérate, espérate, espérate Fíjate lo que ellos hacen Los laimes de dudar Los jueguen en pabilonia Les quitan la forma de vestir Les quitan la forma de comer Les cambian el nombre Y el rey dijo Nada más me falta una sola cosa Y es cambiar su estilo De adoración Y él dijo Si yo los saco de dudar Pues ellos aquí en pabilonia No podrán adorar Al reino de vos Por no ser se me olvidó Que aunque a mí me salen de dudar Lunar no sale de dentro de mí A mí lo que se me dio No acorde No hay que Yo no tengo que estar con Lunar Yo solo voy a hacer ¿Sabes por qué mucha gente Se ha contaminado? Porque ha dejado su principio Y si tú representas adoración Y en medio de la filonia Dejaste de adorar por la opresión ¡Ahhh! ¡Quieres aquí al descubierto! ¡Qué! ¡Qué! ¡No! 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 No quieren abrir la lluvia, sin nadie, hasta que me loco y lo mía. Quieren como la oración, sin importar lo que me va a ir. Judá, representado por el nombre, el escudo de la adoración del amor. Y hay mucha gente, que por la decisión que he tomado de adorar al rey, han sido llevados a un desierto llamado Babilonia. Y allí se han visto en una situación, donde ellos dicen, y la decisión que yo tomé habrá sido la correcta. Porque allí en un lado todo fluía bonito, yo no tenía que correr lucha. Cuando yo necesitaba un pianista, el pianista venía y tocaba. Si necesitaba un banderita, pues venía y tocaba debajo de Babilonia. Yo quiero entornar a oración y nadie quiere adorar. Y ahora en Babilonia todo el mundo viene contra mía. Lo que pasa es que cuando alguien se levanta, es una generación podrida, es una generación perversa. Todo el mundo lo va a llamar, todo el mundo le parecía mal. Dato, que tú te emocionado. Le prego noticias, yo no estoy emocionado. A mí se me implantó más algo en tu centro. Y no se me implantó más algo en tu centro. ¡Aleluya! ¡Fuego! ¡Fuego! Y el señor de la venta en palabras me decía. ¡Fuego! Hay gente que tomaron una decisión un día, pero están contra la espada y la pared, porque Babilonia se arrepentió en su contra. ¡Aleluya! ¡Fuego! Te tengo una noticia, papá, es que tú representas peligro para el reino de la boca de nosotros. ¡Fuego! Por eso Babilonia va a venir en contra tuya. Y yo no vine a decirte que las cosas van a cambiar. Las cosas van a pasar. Yo vine a decirte, agárrate de la esperanza, agárrate de la fe, y diga que la boca de nosotros, ¡Aumente el horno cuatro veces tú quieras! ¡Pero que aquí no me vuelvo! ¡Auventa el horno! ¡Pero que aquí no me vuelvo! ¿Hay que estar loco? ¿Qué? ¿Hay que estar loco para saber el nivel que tiene el horno es otra tuya? ¡Sí, señor! Y tú decías, al hombre que tiene la oportunidad y el poder, porque ellos no tenemos nada, ¿verdad? ¿Hay que estar loco para hablar? ¿Cómo un hombre que tiene el bombillito? ¿De dónde te prendió? ¿De qué amara? ¿Y tú decías que no vamos a hablar en mi asunto? Así lo que yo ni adoro me puede librar. Y si no me libras, pues tampoco vamos a hablar. Pero de aquí, de aquí, de aquí, ¡Nadie me mueve! ¡Oye, ministra! El apóstol Pablo se había agarrado de aquella esperanza, porque viene de un lugar donde él maltrataba a la persona y hacía lo que él quería. Ahora él toma una decisión, y por aquella decisión es confrontado con el apóstol Pablo. Y ahora él no anda matando, ahora él se ve impuesto a que lo maten. Pero el apóstol Pablo estaba tan seguro de la decisión que él había tomado que él le hacía entender a la gente y le hacía creer. Para mí, el poder vivir en Cristo y el poder ir en el candado en el cielo. Él sabía que su esperanza no estaba puesta en las cosas que estaban en el momento, sino en lo que venía más adelante. Por eso, por ocasiones, digo, ciertamente olvidando lo que me queda atrás, y entendiendo que a lo que está delante consigo a la meta. Y casi aquí, ¿sabe lo que está declarando el apóstol Pablo con esto? Muchas de las cosas que están pasando en la iglesia. Y hay gente que está viviendo en un pasado, arruinando su presente y estando corrido para un futuro. Sin embargo, el apóstol Pablo, esperate, esperate, que tengo que explicar esto. El apóstol Pablo, la palabra es tenderse, no es moverse. Es estar en estático de un mismo lugar y es tenderse para alcanzar algo. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Mi pasado no me importa y mi presente, yo no lo partimos aquí. Lo utilizo para alcanzar lo que Dios me prometió. Así que le tengo una oficia a lo que yo no sé. Aumente el orden, porque aquí yo no me muero. Aumente el orden, porque aquí yo no me muero. Yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo para alcanzar. Yo no entiendo, 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 yo que no se contagien, es aquella que en medio de tu sedumbre dice, no me voy a dañar. Profeta, pero estamos en cuenta de la muerte, pero no me voy a dañar. Profeta, pero está en cuenta de que te me ofrecen, pero no me voy a dañar. Pero estoy en cuenta de que hablen de mí, pero no me voy a dañar. Yo me pertenezco a esa generación y nadie me saca de tu pedido de tu sed. Veo gente en situaciones de mucha presión, por medio del espíritu, mucha presión, porque han tomado una decisión que yo les he dicho. Yo sé que la decisión que tomé fue bonita, pero esta decisión me tiene en contra de la pared, no hay lo que hacer. Y esa situación que les digo, han querido utilizarla para decirte, abandona, suelta la posición que comiste. Tú estabas mejor donde tú estabas. Y siento que estoy hablando con gente directamente, gente que sabe que agarraron de una vez a Dios, pero que la situación la están diciendo, suéltalo, hay mejores oportunidades, salte de ahí. Yo te voy a poner donde tú estabas antes, te voy a llevar a lugar incómodo. Pero yo vine a decirle a alguien, no suelte lo que agarraste. Agárrate de la fe y vamos a proseguir a los periódicos y vamos a llegar otro día. Estoy hablando con una generación violenta, una generación que dice, van a sacarme de aquí, van a sacarme lo que Dios me puso dentro. Van a tener que abrirme, van a tener que sacarlo, pero yo no lo voy a soltar. Digo, estoy hablando con alguien aquí, estoy hablando con alguna persona que ha creído y ha dicho, yo estoy solo en medio de Babilonia, para que con esa decisión me has dejado solo, porque tú no estás sola, porque Dios, Dios, se le va a padecer en el oro, Dios se va a tener contigo y le va a ser ganado tu control. Que tú representas un reino, oh gloria, que tú representas un reino, un reino con cobertura, un reino que te echa para un lado, un reino que cuando tú lo necesitas, él aparece, un reino con gloria, que te representa, un reino que te abandona, un reino que se mete contigo en tu problema más difícil. Y ese reino, ese reino, iba a decirte hoy, Babilonia, que amenace cuando él quiera, pero a los que decidieron no contaminarse, yo soy su jugo de desunos. Hay respaldo para que él quiera decir no contaminarse. Hombre, no, la gente no lo recibe. Hay respaldo para que él quiera decir no contaminarse. Yo voy a hablar de una generación que dice, yo no te voy a dar a frayes aquí, que vas a eso para le diga, yo no me daño, yo no me daño, yo no me daño.